Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fiel he sido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y me he rendido ante la batalla Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti Válgase lo que tenías esperado Pero descubrí tú siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encontró Tuyo soy, tu amor me cambió Mi error, tu gracia cubrió No puedo entenderlo Y sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, tu amor Que no se puede comprender No sé que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy y me ama Como soy y me ama ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí Te adoro, te adoro, Dios Eres fiel y lleno de gracia Y te lo agradezco Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón Fuiste tú quien me encontró Tuyo soy, tu amor me cambió Mi dolor, tu gracia cubrió Mi dolor, tu gracia cubrió No puedo entenderlo Y sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, tu amor Que no se puede comprender Gracias a que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy y me amas Tal como soy y me amas Tu amor no va a dejarme así Tal como soy y me amas Tu amor no va a dejarme así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor Dios me rendiré Aquí estoy, aquí estoy Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, que no se puede comprender Gracias a que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tal como soy y me amas No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer